Para el stream, no. Para el stream se ve distinto. ¿En cabo que sin desnudos? Sí, hijo, sí. Estamos en una plataforma pública. No puede haber desnudos. No os preocupéis. Eso es en su configuración. Los demás jugadores podemos deshabilitarla. Ellos van a poder estar pajeándose mientras juegan. Es un juego que puedo jugar tranquilamente con una mano. Así que vete a opciones y empieza a configurar. Venga, vamos a ver. ¿Mostrar tutoriales? Sí. ¿Sistema de unidades? Métrico. ¿Imperial? ¿Jugadas? ¿Quieres trabajar en pies? ¿Dados kármicos? No sé lo que es. ¿Elegir personajes automáticamente tras el combate? ¿Avatar? ¿No? Restaurar. ¿Decide qué personajes se seleccionan en salir del combate por turnos? ¿Avatar? Seleccionando avatar original. ¿Restaurar? Seleccionando a personajes que estuvieran seleccionando. ¿Los dados kármicos? Si puedes arrastrar encima te lo dice. ¿Los dados kármicos evitan rastras de fallos? A la vez que mantienen la aleatoriedad promedio de los resultados. O sea que esto es como, digamos, evitar que puedan hacer muchos errores seguidos. Y como quien dice, a la larga vas a tener la misma cantidad de errores y de aciertos, pero lo que no vas a tener es siete fallos seguidos. ¿O intentará el que no lo tengas? Yo creo que serían siete unos seguidos. Se lo dices a uno que ha sacado doce pifias seguidas. Creo que acabo con mi personaje en coma durante seis meses. La decisión de si arrancar con el PoE a uno ahora o directamente con el doce es fácil. ¿Querés jugar al PoE ahora o querés jugar al PoE dentro de dos años? Juega allá. Disfrútalo. ¿Hay algo más que tenga que regresar? Activa, activa el NVIDIA DLSS. ¡Actívalo ahí, el NVIDIA! ¿Qué? Yo lo he puesto en Ultra y de tomor por culo. No, yo no puedo. Solo el DLSS. Tú tienes NVIDIA, ¿verdad? No tienes AMD. Ahí, ya está. Esto es mi carro para mí. Ya está, el resto ya da igual. El resto ya da igual. ¿Has activado lo del modo Streamer? No, ¿dónde está? Está por ahí lado. ¿Dónde estaba la opción, Fer? Yo he visto la extensión de Twitch, pero no he visto el modo Streamer. En accesibilidad, sí que estaría bien que fueras, igualmente. ¿Eh? El modo Streamer no lo he visto, pero... En jugabilidad. En jugabilidad, abajo del todo pone conectar con extensión de Twitch, y abajo pone activar extensión de Twitch, que eso es lo del modo Streamer. ¿Pero qué hace? No, pues eso es por las decisiones, no es para el modo Streamer. La verdad que no lo sé. Eso creo que es que tú puedes hacer que el chat vote y tú veas qué es lo que quiere tu chat que escojas. Claro, que te putee uno. No, no, no escogen ellos. Tú solo ves la votación, tú luego escoges lo que te da la gana. Creo que es, no lo sé muy bien. Genera unos addons en Twitch que te podemos ver info y stats de tu personal. Ah, dice que es Twitch, que lo que más te mola, vale, también pueden ver las misiones que estamos haciendo. ¿Pero tienes que ponerle el ADON en Twitch? ¿El ADON en Twitch no está puesto? Total, que balance, ¿no? Sí, ya está. Es el primer día, gente. Si hay que ponerlo más tarde, abrirlo y avivárselo. Ya veremos qué pasa. Multijugador, ¿entiendes, no? Sí, dale la opción de crear. Porque lo vas a crear tú. ¡Se viene! ¿Y ahora qué hago? ¿Os invito o os unís? Pues eso es una buena pregunta Supongo que tú creas Y nos tienes que dar una idea de conexión directa No, Neo se me ha unido solo Cogele, le das al busjador de unir Le das amigos, recargar, unir Yo me he unido directamente desde Steam Me falta, no sé si Alfie me tiene agregado Pues el mismo juego tiene un filtro de amigos Lo que sí, creo que no te tengo en amigos ¿Y a qué esperas? Qué feo, eh Lo que sí de ahí es el modo de juego ¿Y cómo te añado amigos ahora? Toma Ahí tienes Mi DNI, mi fecha de nacimiento, mi dirección Ya puedes ser mi amigo Hostia, te llamas Bartolo No, se llama Hermenegildo Romero ¿Cómo vas? Hola natural Pues me duele todo Pero por lo demás bien A mí me dijo ese modo, cuasimodo Hermenegildo, cuasimodo Romero Que es su segundo de nombre Cuasi, de nombre Y modo de apellido Claro Equipo Lo que sí Abrete el desplegable de modo de juego Claro que sí Estrategia, honor, explorador, equilibrado Ah, equilibrado, ¿no? Vale, no te viene la descripción Te explico Sí, te digo yo El primero es el modo muy fácil Pelea muy fácil para que puedas la historia El equilibrado es lo que vendrías en disfrutar normal Estrategia sería disfrutar difícil Y honor es una vida Ahí te he enviado mi solicitud de amistad Mejor que me la tienes que aceptar Bien, entonces, ¿qué pongo? Eh, Girt, es que es la primera vez que jugamos todos Así que estrategia no creo que sea la mejor idea ¿Somos nuevos, Argentina? Eh, lo que veáis Yo, por ejemplo, empecé directamente en Estratega Pues Estratega ¿Luego se puede cambiar? No recuerdo, no recuerdo ahora mismo Si se podía cambiar, ¿no? Listo, ¿y ahora? Tienen que poner todo listo Tenemos que darle listo Listo Yo no tengo ningún listo Porque tú vienes por defecto listo Ah, vale ¿Estamos? Estamos Madre mía, se viene, se viene Estamos viendo la cinemática, ¿no? Para todos Sí, ahora Shh Medio Gracias por ver la улиfe de la ciudad ¿No? No qué es todo No Whew No Me Voy a entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es un icosaedro, ¿un dado? Si Mine Seven years ago, I was exiled from Baldur's gate, the city I call home. My name is Will, but the people of the sword 이야기 cham me the Blade of Frontiers, champion of the meek, defender of the innocent. la verdad no es tan simple pero son correctos sobre una cosa yo hunt monstruos y siempre catch my prey mi primer target es el devil y estoy correcto en su cabeza una vez que estoy con ella ella nunca escapa de los fuego del primer helo bien 10 años 10 años fui vendida a la Arche Devil Zareal ella colocó un engine de hellfire en mi pecho y me hizo su soldadero pero he escapado ahora gracias Mind Flayers y tengo un poco escuelas para cerrar si este engine no me quemara a la primera vez necesito gente que puedo confiar una mecánica infernal y una gran cantidad de suerte pero ¿sabes qué? no estoy preocupada después de 10 años en las helas puedo tomar cualquier cosa tengo mi oportunidad de la libertad y creíme voy a casa pero parece un poco como que pierde el control a veces por culpa del fuego mi rancid blood whispers to me kill kill and kill again my ruined body yearns to reap death in this world and when this foul urge calls it possesses my whole being injured beyond repair I know nothing besides this I must resist the dark urge lest it consume my mind I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife writes a tragedy in blood vale entiendo que este bicho que solo quiere muerte y destrucción hay que descubrir su waistline ya me he escuchado todos los inicios ya sé un poco el background de todos y ahora ¿quieres algún específico? ¿quieres uno sin background? puedes empezar por uno de esos seis o cinco o los que sean predefinidos o arriba darle personalizado y hacerte tu propio personaje ¿arriba dónde? en origen si te vas otra vez a origen ah es que el ansio oscuro específicamente es un origen que te permite personalizarlo todo lo demás son personajes prehechos a excepción de la clase tú se la puedes cambiar el ansio oscuro es literalmente full libre pero tienes ese trasfondo vale Neo te toca que elijo si quieres llevar historia Gale o ansia oscura que Gale es el que tiene las cosas incluidas de mago y si no personalizado me gustaría jugar un necro si me habéis dicho que se puede me gustaría que a nivel de gameplay sea un necro dentro de eso ¿alguno de los dos encaja mejor con eso? nada la una a ver puede encajar tanto como tú quieras al final el ansia puede encajar pero si no personalizado y punto venga personalizado personalizado que tengo que hacer entonces siguiente raza a la izquierda raza raza no el seno ahí elige tu raza soy un puto enano soy un gnomo cada raza tiene sus pros y sus contras no jodas tengo que leer hostia quédate con los atributos especiales y lo que pone a la derecha de armas y habilidades ante la duda y la regla de daño es con dragón ante la duda siempre humano ok no me hagas explicártelo que es su primer día mientras negro se lee mientras negro se lee eso vosotros tenéis pensado hacer algún origen o todo personalizado tengo un buen rato por lo que veo yo personalizado yo me he hecho un alto un alto duvida con origen noble en eso en eso así es que ya lo he dicho todo alto elfo con origen noble druida si a ver siendo la primera coge la raza que más te guste estéticamente también negro no te preocupes si no la que más me guste estéticamente porque hay muchísimas cosas al por medio por ejemplo me puede hacer un bicho feo de cojones me gusta hacer un bicho feo de cojones te lo puedes hacer cuando quieras hacerlo le das a editar me da un draconido es bastante feo si te quieres hacer un negromante el tiefling es como un demonio no sé el infierno y esas cosas y eso es bueno para ser específico es alguien cuya ascendencia tiene sangre de demonio no es un demonio como tal no es un demonio no es un demonio no es un demonio no es un demonio eso olvídate porque lo vas a cambiar ahora daga, bastones y ballesta ligera vale me voy a quedar con la lista de personaje te dice a la derecha lo que es competente en armas y armaduras y eso ala listo vale ¿quieres hacerlo ¿quieres pintarle? no, me da igual cada uno tiene una habilidad si te fijas ¿dónde pone trucos? ¿dónde pone trucos? ¿dónde pone trucos? la derecha ahora en la izquierda en medio izquierda la derecha, izquierda en medio izquierda trucos luces lanzantes el truco de evocación iluminas un radio de 9 metros 10 turnos 18 metros como si me hablaras en chino a la izquierda del todo clase hechicero después de su raza clase hechicero bien listo vale, eso es lo que te da elegir vale si eliges el alto semielfo te deja elegir el truco ves que así te ha salido un nuevo despegable a la izquierda del todo ah, esto debajo de su raza si te pone ahí cuando te has cogido el primero ves que te sale uno nuevo te deja elegir cambiarlo y coger uno de esos bien aquí te has de un nigromante pues busca alguno que coincida más o menos o uno que te guste básicamente sabes que eso solo funciona con el alto semielfo los otros dos tienen otras dos cosas ¿no? si un pequeño detalle de la magia para explicarte vale la magia tiene como dice rangos si podría simblarlo a la magia de Dark Souls que tienen usos los primeros ¿te acuerdas de eso? que cada hechizo tiene sus usos si pues aquí en vez de tenerlo por cada hechizo lo tienes por cada nivel de hechizo a excepción de los trubos que puedes usarlo tantas veces como te de la gana es el mayor resumen porque aquí ya no soy negro dale a editar apariencia porque ha cogido alto semielfo también vale ¿y ahora qué? ¿quién es ese? no lo sé brujo no mago 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 no sé las consecuencias de lo que estoy eligiendo me están explicando muchas cosas que no entiendo así que aquí lo que eliges son los siguientes desplegables que han salido a la izquierda venga trucos trucos actualmente tienes mira ves a la derecha debajo de las características te vienen arriba directamente luces danzantes es verdad perdón es verdad tienes razón tienes razón te ponéis seleccionados no lo había visto esos son los que tienes elegidos los que están ahí esos son los que tienes elegidos claro es lo que no sé como esperan que entiendan lo que significa obtener ventaja en tu siguiente tirada de ataque pregúntalo juego ¿qué significa obtener ventaja en tu siguiente tirada de ataque? nosotros con lo que interprete si te salga del corazón me parece correcto ponte en el que dice eso me parece correcto ponte en el que dice eso en el truco que dice obtener ventaja en la siguiente tirada de ataque ya lo tengo vale si te fijas arriba pone te inspeccionar cuando te paras con el cursor parados o tienes ventaja aumenta tus probabilidades de éxito tira los dados y usa el valor más alto en tu siguiente tirada de ataque una tirada de dado que determine si un ataque impacta el objetivo el ataque tiene éxito si la tirada es igual o superior a la clase de armadura del objetivo puedes volver a tocar T para que te diga que es en cada ventajita 9 que te sale le puedes dar T y puedes ir viendo las explicaciones igualmente estas van a ser las magias que tu puedes usar en cualquier momento siempre que quieras no se gastan así que lo suyo es una magia de ataque tienes para escoger dos magias a distancia principalmente que son la descarga de fuego y la descarga de escarcha depende si quieres más daño o ralentiza el enemigo eso es lo que tu quieras lo que más te salga del corazón vale descarga de escarcha rayo de escarcha supongo eso rayo de escarcha bien que más es el primero pero tú tienes por defecto por lo que eres ves que hay uno con un recuadro amarillo si eso tienes siempre también por tu raza eso no tienes que tú escoger eso te lo recalan ilumina es un rayo de 9 metros bien puedes generar luz básicamente en una posición específica listo ahora vamos vamos a ver el de amistad te digo es bastante bueno para el de las manos unidas el de las manos unidas el último de la derecha arriba consigues ventaja en las pruebas de carisma contra la criatura no hostil eso es para tener para que te sea más fácil a lo mejor convencer a alguien engañarle a alguien con la palabra me gusta como suena vale somos mentirosos es un manipulador no tiene por qué ser mentiroso también puede ser convencerle de algo que somos carismáticos bueno eso eso ya lo decidirás luego y ahora podemos escoger uno de utilidad puedes escoger uno que sea de daño a corta distancia puedes escoger otro daño a corta distancia que preferirías que preferirías tú tener minions ahí no te va vas a tardar un rato en conseguir minions creo creo que no es de nivel 1 pues no tengo ni idea por eso te he preguntado tú que preferirías algo que fuera más de utilidad algo que sea más de daño a distancia o algo que sea para pegarte cuerpo a cuerpo rango piensa que eres un mago eres blandito rango vale daño a rango entonces cógete por ejemplo el tenemos la salpicadura ácida por ejemplo tienes la bola de fuego la descarga de fuego perdón listo se dan otras dos cosas de rango vale pues eso es lo chiste que tú vas a tener siempre los trucos y ahora vamos a la siguiente opción que es la de conjuros bien conjuros elige los conjuros que sabes que sabes de la siguiente lista para lanzar cualquier conjuro es necesario tener espacios de conjuro o sea porque un rasgo indique lo contrario básicamente tú al día puedes utilizar X hechizos de nivel 1 X hechizos de nivel 2 X hechizos de nivel 3 por defecto solo podrás usar que son 3 hechizos de nivel 1 tienes para coger varios pero tú puedes utilizar el mismo 3 veces o puedes no usar ninguno o puedes usar 3 veces distintos como mago tú vas a poder aprender hechizos considero el pergamino el pergamino es como dice el hechizo pero consumible un papel que lanza el hechizo y se consume puesto como mago puedes apuntarte en tu libro de hechizos y aprenderlo así que va a ser incluso menos importante conforme vayamos consiguiendo hechizos bien primera recomendación de todas armadura de mago coges segunda línea el penúltimo bien ¿qué me hace? protegerse a un objetivo de ataque su clase de armadura aumentará en 13 más un modificador de destreza exactamente la clase de armadura es la dificultad que tiene la gente para pegarte aquí para pegar lo que se hace es que se tira un dado lo tira al juego y le suma tus bonificadores dependiendo de que tipo de ataque sea por ejemplo en tu caso para un hechizo sumaría tu inteligencia pues para impactar de ti tienen que alcanzar 10 más tu destreza y tú no puedes llevar armadura así que va a ser siempre 10 más tu destreza eso hace que la base en vez de ser 10 sea 13 sería 13 más destreza ¿y te dura? te dura mucho eso es lo que tú te vas a tirar casi siempre te va a durar para varios combates seguidos mola perfecto ¿estaba el TP ya? ¿en este? ¿el paso burmoso? el paso burmoso es nivel 2 eso es para personas de nivel 3 si mal no recuerdo ¿tengo para invocar un familiar eso no es un minion? puedes usarlo como minion pero dura poco pero puedes usarlo como minion como un pequeño minion como he dicho eres mago pues consiguiendo los pergaminos vas a conseguir más hechizos así que podemos ser bastante más laxos en lo importante que sea esto el misil mágico básico el pritil mágico ¿por qué es básico? te explico aparte que es daño asegurado si te fijas eso dice directamente hace daño cada lanza 3 dardos maicos cada uno inflige daño eso no se tira para ver si impacta uno eso hace daño eso hace daño daño sí pues entonces todo lo que sea inflige daño son buenos no hay muchos que hagan eso hombre el de rayo también hace lo mismo dice inflige daño espérate entonces creo que pero este es un vinculante no sé lo que significa eso te lo digo en un ejercicio vinculante o de concentración significa que tienes que estar como si lo casteadas cada turno canalizando lo estás canalizando deberíamos explicar lo que es la concentración ya se lo encontrarás no te preocupes bien más cosas le puedo explicar tan claramente básicamente tú puedes lanzar tanto hechizo como tú quieras pero solo puedes estar concentrado en uno a la vez cada vez que te impactan tú tienes la probabilidad de perder esa concentración es otra cosa muy buena de los misiles mágicos que como haces varios impactos si los haces un mago pues puedes joderle muy fácilmente la concentración que mal explicáis está explicando te das cuenta más cosas no quiero no quiero llevarme aquí 30 minutos para cada cosa Tora tampoco el objetivo suena bien pues ponlo ponte lo que te gusten ahora mismo tiene los dos básicos y ahora empieza a ponerte cosas que te gusten tú le de ahí y el que más quieras sí sí, estaré yo sueño es muy bueno el oro cromático es muy bueno tiene ahí muchas hay cosas buenas bastante buenas decirte, Nicro que los conjuros te los vas a poder cambiar todas las veces que quieras en cualquier momento no es definitorio esto que estás haciendo ahora me gusta que capullo la gente dice me encantaría ver a Taco explicándolo a ver igual sabida no está mal porque te ponen como un sobrescudo ¿tienes en cuenta que él es específicamente mago y no es lo mismo todas las clases en cómo se especializa con los hechizos ¿no, Tora? eh sí con cierto NPC que tú ya sabes puede cambiarlo todas las veces que quieras y luego por nivel si o sí puede cambiar uno ¿cuándo te más es daño de área? ninguno minions va a ser un necro en algún momento es un necro ¿no, Tora? ¿no, Tora? ¿no, Tora? No, Tora, Tora ¿no, Tora? ¿no, Tora? a ver, por ejemplo la primera opción la de manos de fuego es un ataque en en cono es un cono que hace daño eso sí que es un cono jaja 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 ¿no, Tora? ¿es el de cono este o es el de toque? Espera, espera, ponete un segundo el primero, la verdad. Es el cono. Es el cono, ¿no? Para las ardientes es el cono. Vale, sí, sí, sí. Que sé que había otro que era Toke. Y... Disfrazarse y vas a hablar con muertos. ¿Hay uno de hablar con muertos? Pues si tienes con muertos, no, hombre. No, esa es de nivel 2. Es un hechizo nivel 2. Aquí está. Vale, pues, trasfondo. Llevas toda la vida al servicio de un templo aprendiendo rituales sagrados y ofreciendo sacrificios a la deidad o las deidades a las que rites cultos. Servir a los dioses y descubrir sus sagradas obras será el camino que te lleva a la grandeza. Léetelo si quieres, ¿vale? Pero realmente lo que te interesa ahora mismo es lo que te da, es las habilidades. Perspicacia y religión. Engaño y juego de manos. Engaño y sigilo. Acrobacios e interpretación. Trato con animales y supervivencia. Perspicacia y persuasión. Historia y persuasión. Atletismo y supervivencia. Conocimiento, arcano y historias. Es una muy bien. Atletismo e intimidación. Juegos de manos y sigilo. Más 5 las pruebas de conocimiento arcano. Y más 5 las pruebas de historia. Pues erudito. Soy un erudito. Perfecto. Características. Bueno, ahí es para cambiar el personaje. Y hacerle... Madre mía, pero... Soy guapísimo. No. Pues la verdad es cuando veas a los demás. Pues yo me veo solo a mí. Tengo ganas de ver a los demás. Me voy a poner las características. Vale. Que no son malas. Características. Vale. Aquí puedes... ¿Ves que hay una que tiene la estrellita? No. La inteligencia. Si. Si la veo. Esa es la estadística principal. Vale. Esa con la que tu personaje pega. Vale. Tus hechizos funcionan... Y tus habilidades funcionan principalmente con inteligencia. Vale. Todo lo que esté... Para que lo sepas. Los dados funcionan con... Menos dos. Menos uno. Cero. Más uno. Y más dos. Vale. Todo lo que esté por debajo de diez. Cuando hagas una tirada. Por ejemplo, fuerza. Es este caso. Que tienes ocho. Si. Si tú hicieras una tirada de fuerza. Tú tiras un dado. Vale. Y tu dado sale quince. Pero como tienes menos de diez. Tu estadística. Te daría... Te restaría uno a tu dado. O sea, quince menos uno. Catorce. Sería tu resultado final. Vale. Para que lo sepas. Para que lo sepas. En este caso. A ver. Eres un mago. Por ende. Ponerte un stat de fuerza. A lo mejor no es necesario. Porque. A lo mejor todos los personajes que llevamos. Tienen un stat de fuerza. Mira. Es. Si. Por cada dos puntos. Resta un punto de dado. Fácil. Si. Todo lo que esté. Cada dos por debajo de diez. O sea. Ocho resta uno. Seis resta dos. Y por encima suma. Vale. Vale. ¿Qué más? Vale. Los bonos. Estos son los que quieres llevar activados. Sí o sí. Estas son las competencias. O sea. Lo que quieres sumarle más puntos o no. Yo lo dejaría así de momento. Si es que como no sé lo que significa. O lo que supone nada de esto. Por eso. Déjalo así por ahora. Vale. Te lo. No lo va a poder cambiar luego. Ah. Bueno. Pues díselo. Si quieres. Bueno. A lo que se refiere eso. Es que tú. Tu personaje puede ser. Competente en algo. Es que tú tienes. Experiencia en dicha habilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo. Todo lo que hagas en el mundo. Es una tirada de dados. Por ejemplo. Si te acercas a un templo. Para reconocer el templo. Igual es una tirada de historia. O de religión. Por ejemplo. Que se hace. Se hace. Automáticamente. ¿No? Pues si tú tienes competencia. En. Religión. Por ejemplo. Cuando tú hagas una tirada de religión. Vas a hacer. Un más uno. Un más uno. Un más dos. En. En religión. Yo lo he dejado automático. Esto. Esto no es importante. Claro. Por ejemplo. Ahora como te lo has dejado tú. Ahora como te lo has dejado tú. Tienes. Mira. Tienes un. Un más dos en perspicacia. Perspicacia es. Cuando. Estás hablando con la gente. Para darte cuenta. Si juntan algo. Si están mintiendo. Si. Traman algo. Tienes un poco. Cuando haya que hacer una. Una tirada de perspicacia. Tú tienes un modificador de. Más dos. A lo que salga en el dado. Llamadme literal. Pero me estoy imaginando. Fabricando algo llamado. No sé. Una lanza o algo así. Para hacer la tirada. No. O sea. Como que va a hacer una tirada. No entiendo. No entiendo. Para mi tirar es coger algo y arrojarlo. No. Claro. A ver. Cuando se dice tirar dados. Es que. Tira dados. Pero nadie ha dicho la palabra dados. En la hora que llevamos. Si. Entendéis que no sé nada del juego. No. Vale. Aquí. D&D se basa. En. En unas estadísticas. Base. Para todo. Todo lo que hagas. Tiene una estadística base. En relación a alguna. Alguna habilidad de tu personaje. Vale. Y para. Llevar a cabo. Eh. Acciones. Se tiran. Dados de 20. A veces. Yo quiero. Hacer algo en el juego. Me va a hacer que un dado me diga. Si. Lo hago o no lo hago. Por ejemplo. Entiendo. No siempre. Pero. Por ejemplo. Con el ejemplo que te poníamos antes de fuerza. Si. Imagínate que. Hay un momento que hay que mover una roca. Por ejemplo. Pues. Eh. Para mover esa roca. Tienes que hacer una tirada de fuerza. Y te pide esa tirada. 15. Si tu llegas a 15. O más. Eso entonces no va a depender de mis atributos. Yo puedo no tener fuerza y aún así acertar. No. Lo escuchas. Si. A ti va a depender. Si tu tienes. Entonces tu tiras un dado de 20. Si superas el 15. O lo igualas. La superas. Pero que pasa. Si tu tienes fuerza. En 8. En 8. A tu dado. Se le resta 1. O sea. A tu tirada. Perdón. Se le resta 1. Si tu tienes fuerza. En 12. A tu tirada se le suma 1. Ya pero. Puede ser que Neo tenga 87 de fuerza. Y yo 12. Y yo la rompa y el no. Porque sencillamente mi vida tiene más suerte que el suelo. Puede ser. Si. Puede ser. O sea que los atributos no valen nada. Solo vale la suerte. Los atributos. No. No. Me da un rango más alto de acertar pero básicamente suerte. No. No. Y ahora va a lo que va. Hay tiradas que no requieren 20. Hay tiradas que pueden requerir hasta 30 o 40. Entonces si no tienes unos mínimos es imposible que aciertes hagas lo que hagas. Correcto. Comprendo. Exacto. Vale. Eso es. Hay tiradas que requieren. Ponle que requiera una tirada. Eh. 25. Si. Solo con tus estadísticas bases no la vas a superar nunca. Bueno si. Puedes tirar. Perdón. En los dados hay una cosa que son los críticos y los fallos. Uno es fallo. Hagas lo que hagas. Puedes tener tu un modificador a tu dado de más 20. Si sacas uno has fallado. Si o si. Y si sacas 20 da igual cual fuera la necesidad de la tirada. La superas. O sea que hay 18 posibilidades de depender esos atributos. Uno que siempre fallas y uno que siempre aciertas. Claro. Vale. Uno siempre fallas. Entonces entiendo que el dado es de 20. El dado es de 20. Vale. Y 20 siempre aciertas. La tirada te puede pedir 30. Si caes en 20. Pero estoy un poco confuso. Que significa que tengo que tirar el dado. En plan. Que acciones van a pedir un dado. Entiendo que caminar no me va a pedir un dado. No. Por ejemplo abrir un cofre. Vale. Abrir un cofre cerrado. Si. Dirías una tirada de la característica que tocara. Puede ser que sea juego de manos. De destreza. De destreza. O sea un cofre no se abre porque yo tenga una llave. O porque yo le doy una patada. Un cofre solo se abre si soy capaz de usar la ganzúa bien. Y la ganzúa no depende de mi skill. Depende de mi dado. A ver. Te lo explico así. Este juego. A ver. Tú puedes abrir ese cofre. Es. Es un ejemplo. Vale. Tú puedes abrir ese cofre engañando a alguien para que lo abra. Tú puedes abrir ese cofre consiguiendo la llave. Tú puedes abrir ese cofre con un hechizo que abre cofre sin tener la llave. No me malinterpretes. No me malinterpretes. En Fallout tú abres un cofre dándole a la E. Aquí entiendo que no es tan básico como darle a interactuar. No. Hay que hacer algo. A ver. La gran mayoría de cofres se van a abrir automáticamente. Pero hay algunos que por ejemplo tienen un hechizo. Tienen una trampa. Tengo un poco de miedo hacer esta pregunta. Pero como. ¿Cuántos dados por hora vamos a estar tirando? No. A ver. La mayoría de dados se tiran de forma automática. Sin que tú los veas. A veces te pondrá. Estarás caminando por ahí. Y te pondrá. Fallada tirada de percepción. Es que ha pasado algo cerca tuyo de lo que tú no te has dado cuenta. Vale. Vale. Porque tú. No siempre. No es un constante. Vale. Pero no es. Doy un paso. Dado. Doy un paso. Dado. No. A tu pregunta. A tu pregunta. O sea. No. No es así. Y a tu pregunta de antes del cofre. Este juego. Es muy. Es. Increíblemente abierto. A posibilidades. Sí. Yo lo que digo. Ese cofre. Imagínate que encuentres un cofre cerrado. Puede que encuentres la llave. Puede que. Puede que. Convenzcas a alguien para que te abra el cofre. Puede que tú. Tengas herramientas para forzarlo. Y lo fuerces. Ahí tirarías un dado. Creo que no habéis entendido mi point. En casi todos los juegos que he jugado hasta ahora. A lo mejor una ciudad tiene 80 cofres. Si tengo que montar toda esa parafernalia para cada cofre. ¿Cuánto puede durar cada ciudad? No, no, no. A lo mejor es. Te encuentras un cofre en concreto. Que guarda un NPC. Y ese cofre. Sí que tiras de algo. Pero a lo mejor. Te encuentras un cofre. En una cabaña. Y está abierto. O sea. No es siempre. No es. Lo que requiere. Lo que requiere tirar dados. No es abrir el cofre. Lo que requiere tirar dados es. Si el cofre está cerrado. Forzarlo. Es una. Por ejemplo. Es una tirada de destreza. Comprendo. Más. Tu habilidad. Es una tirada de destreza. Tora. Nos tiramos ayer 45 minutos. Para explicarle todo esto. Podría ser fuerza. Abrir un cofre. En plan. Si me pongo a tope de fuerza. Los cofres nunca van a ser un problema para mí. Porque lo rompo. Podría. Podría. Podría romperlo. Yo sinceramente diría. Vamos a ir viéndolo. Y va a ser muchas preguntas. Y te van a resolver. A medida que se va jugando. Vale. Porque haces mucha información. Eh. Le dejo así. Investigación. Religión. Y a ver qué pasa. O perspicacia. En vez de religión. La que más te guste. No sé lo que supone ninguna de ellas. Para mí vale lo mismo. A ver. Tú piensa en tu personaje. Tu personaje es un nigromante. ¿Tú crees que un nigromante debería de saber investigación o perspicacia? ¿O crees que a lo mejor debería ser engaño y supremacía? No le des más puertas. Al fin. No le des más puertas. Al fin. Lo primero que te ha dicho es no sé qué significa cada cosa. Vale. Pues ya está. Eh. Prepara los conjuros. Estos son los que vas a llevar. Ahora mismo. Vale. A ver. Dale. Más fácil. Por favor. Es que si no nos tiramos aquí 40 horas. Dale a preparar conjuros. Por favor. Si es que. ¿Qué hago? Dale. A los cuatro de arriba dale click derecho. Y te los quitas. Y de los. Que te coches. Y de los cuatro de abajo coge los cuatro que te más quieras. Click derecho. Click derecho. Click derecho. Click derecho. No te agobies. Coge los cuatro de abajo. Relaja. No he jugado nunca. No se lo estás. No se lo estás explicando. Vale. Entiendo que. Esto es mi pool de hechizos y debo elegir cuatro de los que empezar. Eso es. Mira que rápido lo he entendido. Tampoco. No. Pero estos son los que vas a llevar ahora. Cuando se haga. El juego tiene una mecánica. ¿Vale? Que se llama descanso largo y descanso corto. ¿Vale? Cuando haces un descanso largo. Puedes volver a cambiarlos. Bien. Y elegir otro de los que tengas en tu lista. Perfecto. Puedes cambiarlos en cualquier. Tampoco es así. O sea. Vamos que no es relevante los que coja. Más adelante los puedo cambiar. Los que tú tengas preparados. Y los que tú conozcas. Vete eligiéndolos. Pero no sé cuál elegir. Cojo cuatro aleatorios. El de la armadura. Te lo explico fácil. Lo bonito. El del juego. Porque está recopado. Y el de la vida. Ahí. 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 Los que tú conoces. Y los. Y los que. Tienes preparados. Los que puedes usar. No son los mismos. Tú fuera de combate. En cualquier momento. Te puedes cambiar tus preparados. Bien. ¿Vale? Puedes conocer 100. Y tener preparados 7. Vale. Luego en combate. Si entras en combate. Vas a entrar con los que tengas preparados. Bien. Y en combate no los puedes cambiar. Vale. Lo típico. Estas en modo combate. No puedes cambiar skills. El símil de eso sería. Dar sobre los hechizos. Los preparados son los que tienes. Tú. En tu inventario. Y los. Los que conoces. Los que tienes en el inventario. Y los preparados. Los que tienes equipado en el momento. Perfecto. Listo. Vale. Pues a continuar. Ahora si quieres cambiar. La apariencia del personaje. Que es. Ponele cosas. Vale. Ponle el nombre que tú quieras. Tu nombre. Vale. Cuarenta y nueve minutos para creer el personaje. Vamos bien. No pasa nada. Vale. Ah espérate. Que tampoco lo he creado. Que por alguna razón ahora. Necesitas a un guardián. Elige uno. A que te refieres. No sé cuán importante es esto. Esto. Monta uno que te guste estéticamente. Fin de la historia. Si. Vale. Si. Ya está. Esa es la definición. ¿Quieres personalizar a tu personaje o no? Porque te lo has saltado ya. No lo sé. Es relevante. Voy a llevar armadura. No. No. Pero es relevante. En el sentido de que vas a ver a tu personaje mucho. Entonces. Soy un personaje ya precioso. Listo. Listo. Pues vale. A aventurarse. Madre mía pero si soy guapísimo. Así con la piel. En plan. Problemática. ¿Tienes falta por terminar entonces? Falto yo. Estoy terminando de montar al guardián de forma rápida. El guardián no eres tú. Es un personaje que tiene que ver con tu historia. Lo puedes cambiar estéticamente más adelante.